¡Venga! Yo no quiero estar cerca de Miguel Ángel, me da miedo. ¿Quieres compañía? Bien, buenas noches. Bienvenidos a la primera mesa de este congreso. Un año más, el congreso. Perdón. Bienvenidos a esta comedia de enredo. Que con el título de Tranquilidad es la Revolución. Ramón, te has quedado estupendo, ¿eh? Convoca a Miguel Ángel Aguilar, Amelia Valcarce, Ramón Lobo y Magda Bandera, como ven en esta pantalla, donde leerán arriba Ser Sabiduría. Les señalo esto porque si quieren intervenir, quieren hacer alguna pregunta, tendrán que enviarla a través de las redes, a través de Twitter. con este hashtag, con esa etiqueta, para que su pregunta nos la pasen aquí al escenario. Les decía, en esta primera mesa que nos convocan, con Amelia Valcarce, creo que conocen bien a todos, pero nunca está de más recordar o enfatizar quienes están en el escenario, que es, como saben, catedrática de filosofía moral y política de la UNED, filósofa, autora de decenas de libros, capítulos, artículos, ha sido finalista dos veces del Premio Nacional de Ensayo, miembro del Consejo de Estado, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado, consejera de Educación en el Gobierno de Asturias, en fin, y pertenece a numerosos consejos, consejos editoriales, jurados, comisiones, mecenazgos, en fin, es una mujer muy conocida por su obra, por su pensamiento y por su proyección pública y también ha estado en alguna edición anterior en este Congreso de Córdoba. Miguel Ángel Aguilar es periodista, pero es también licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense. Comenzó en el diario Madrid en el año 66, aquel periódico luego cerrado por el franquismo en el año 71, cuando él estaba en Londres de corresponsal, ha sido, además de corresponsal en medios como Cambio 16 o la Libre Belgique en España, pues ha sido director del diario 16, corresponsal político del país, del que ha sido también columnista semanal durante muchos años, director de información de la Agencia EFE, presentador de aquel programa, de aquel informativo nocturno en Telecinco, llamado Entre Hoy y Mañana, que a veces se emitía tan tarde que Miguel Ángel, en lugar de llamarle Entre Hoy y Mañana, le llamaba Entre Mañana y Pasados, por el horario que tenía. Magda Bandera es también periodista, escritora, directora de la revista La Marea, autora de libros de viajes, de novelas, textos periodísticos, particularmente destacamos Hijos de la Guerra, Hijos de Guerra, el libro sobre los embargos económicos en la población civil, ha sido reportera de la vanguardia del periódico de Cataluña, miembro fundador del periódico público, en fin, ha recibido distinciones, como la de la Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación de España, por su compromiso particularmente, sobre todo ahora, en este último tiempo, con la investigación de los feminicidios por todas, que se ha emitido este verano en el programa de Inil de la Cadena SER. También ha sido impulsora del colectivo Las Periodistas Paramos, con un gran protagonismo en la manifestación del 8 de marzo del 18, que también fue distinguido por el Instituto de la Mujer. Y, finalmente, Ramón Lobo. Ramón Lobo, que lo he perdido. En algún punto he perdido a Ramón Lobo. Pero, en fin, ha sido periodista también de una larga trayectoria, como saben. Ahora ha vuelto a las páginas del país, donde escribe un comentario internacional y, en cualquier caso, como reportero, probablemente es uno de los más destacados en España. Es decir, seguramente su trabajo en África, su trabajo de reportero en África, es seguramente de los más interesantes que hemos visto. Ha colaborado en el periódico, en Infolibre, en el diario .es. Es también autor de libros estupendos, El héroe inexistente, Isla África, Cuadernos de Kabul, La autopista de Grozny. Bueno, en fin, es autor de una obra amplísima, como digo. También tiene numerosos reconocimientos, como el Cirilo Rodríguez, Intercultura de Convivencia, El porqué, el bitácoras. En fin, un montón de galardones que reconocen esa larga trayectoria. Bueno, bienvenidos a Los Cuatro, a esta mesa titulada Tranquilidades de la Revolución. Es un título paradójico, evidentemente, porque la palabra revolución casi siempre ha ido unida a la idea de la inquietud, la inquietud ante un cambio que alterara el orden de las cosas, el buen orden de las cosas en el pensamiento conservador. La palabra revolución, aunque sea una palabra, igual Amelia después me corrige, pero una palabra que, si no me equivoco, es un tecnicismo de la astronomía que definía dar una vuelta completa hasta volver al punto original, pero básicamente lo que define es darle la vuelta a las cosas. La revolución en el pensamiento conservador ha sido uno de los fetiches retóricos más inquietantes a lo largo de la modernidad. Un humorista inglés, un humorista británico, en el supuesto de que todos los humoristas no sean británicos, hayan nacido donde hayan nacido, pero un viejo humorista británico decía, no me gustan las revoluciones, un escritor, no me gustan las revoluciones porque se rompe mucha porcelana. Era un modo de decir que las revoluciones siempre se pierden, se rompen, se alteran las cosas y a quienes les inquieta la pérdida del buen orden de las cosas, ya digo, ese fetiche, esa referencia ha sido siempre un motivo de inquietud. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, en el siglo XXI, la palabra revolución se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Cada día nos anuncian una revolución. Estamos en estado permanente de revoluciones, revoluciones tecnológicas, revoluciones sexuales, la revolución de la inteligencia artificial, la revolución del big data. Cada día nos anuncian una revolución. Y quizás de ahí el interés que tiene ese título de tranquilidad es la revolución. Porque de alguna manera hemos pasado de ver en la revolución, el miedo a la revolución, aunque aquel libro de Sartre, que aquí tuvo un cierto éxito del miedo a la revolución, en realidad era una crítica, los comunistas, el temor de los comunistas a la revolución, una crítica del 68. Pero esa etiqueta que fija ahí Sartre de el miedo a la revolución, que ha sido muy constante durante la modernidad, de repente se ha perdido y la revolución se ha convertido en algo presente permanentemente en la vida cotidiana, donde ya digo, nos anuncian revoluciones a diario. Así que, Miguel Ángel, si te parece tú que estás en el otro extremo, te centro el primer balón a ti, porque en algún tiempo se decía que alguien podía vivir una vida entera sin haber experimentado una revolución y que lo característico, a medida que avanzaba la historia, es que eso iba siendo cada vez más difícil. Pero en nuestro caso es que nos anuncian una revolución casi cada mañana. Bueno, es interesante esos anuncios y luego lo que queda. Y has hablado del pánico conservador de la revolución, más o menos, pero en realidad la revolución ahora la están haciendo los conservadores. Yo no veo un personaje más revolucionario. Ah, no funciona. ¿Quieres decir que me quitas todo el aparato? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Estaba diciendo que me ha dado la impresión que en tus palabras iniciales has hecho alguna referencia al… no digo no siempre la palabra pánico, pero en fin, los conservadores que les produce cierto repelús la palabra revolución. Pero que los revolucionarios ahora, yo no veo a nadie más revolucionario que Trump o que este Johnson. Es decir, un tipo que llega y cierra el Parlamento. Oiganme, ahí está. Pero no ha cerrado el Parlamento de Ghana, ha cerrado el Parlamento de Londres. Westminster. Ha cerrado Westminster. Bueno, me parece que es revolucionario hacer semejante disparate. De manera que veo a los conservadores revolucionados. Dispuestos a romper el curso de las cosas. Dispuestos, fíjate, por ejemplo, en España. Estos muchachos… Bueno, todo lo que estamos diciendo aquí es, ¿cómo se dice? Reglas chat and house. Esto no es para publicar, esto no sirve, porque es la única manera de que nos atrevamos a decir cosas. Si esto, si lo que digamos aquí, yo menos mal que no tengo redes sociales de esas, que estoy fuera, pero la gente sale a un sitio como este amedrentada. A ver qué digo, me van a masacrar. Yo, por ejemplo, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo delante de Magda. Tengo que tener mucho cuidado porque se revuelve con una facilidad. Vamos en un ladrillo y asistimos a un momento de linchamiento mediático. De manera que, pero como estamos protegidos por esto que llaman ahora los modernos, las reglas chat and house. Qué bonito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues nada, quiere decir que piense usted que no vamos a citar con su nombre lo que usted ha dicho. Piénselo y se equivocará. Porque lo vamos a citar y si podemos le vamos a masacrar. Bueno, vuelvo a la cuestión. Estoy preocupado porque la revolución la están haciendo los conservadores. Porque ya desde, si recordáis, si recuerdan ustedes, aquí tuvimos un anticipo de eso con este hombre providencial. Ahora, me refiero a José María Aznar, que empezó a hacer la revolución sin complejos. Ese fue el asunto. Basta ya. ¿Qué es eso de la superioridad moral de la izquierda? Sin complejos. Y claro, se empieza diciendo sin complejos y luego aparecen los señores de Vox que llevan lo del sin complejos al extremo. Y no quería usted sin complejos, pues va a tener usted sin complejos. Ahí le vamos a esperar. Pero bueno, es interesante volver a lo que nos había convocado aquí, que es lo de la revolución. La revolución padece de los estereotipos que se le han aplicado y como ha sido descrita. Pero claro, padece también de la banalización del término revolución. Porque ahora hay una revolución porque los zapatos, en vez de ser puntiagudos, van a ser sin punta. Bueno, pues enhorabuena. Pues eso no es una revolución, es otra manera de caminar. Pero, no, pero además hay otra revolución, los veganos, los herbívoros, los no sé qué. Bueno, déjense ustedes de broma. La revolución fue lo de Francia, fue la revolución de 1786, la revolución fue lo de el nacimiento de los Estados Unidos, que fue un nacimiento revolucionario. Eso de la revolución, la revolución es la guillotina, la revolución es pasarla, bueno, no, estamos haciendo la revolución, pues, no se nota. Vemos más bien que esto continúa en la misma línea en la que estaba. Yo creí, es que me estoy metiendo con mucha gente, que luego todo esto se me va a venir encima, pero dénlo ustedes, cualquiera que se sienta ofendido en sus sentimientos, en sus aficiones, en sus filias, en sus fobias, dénlo por retirado. Yo, en la descripción que has hecho de los sitios donde he estado, pues yo he pasado por los sitios, pero no porque fuera, como se decía, un culo inquieto, sino porque me han ido echando de todas partes. Entonces, por lo general, he accedido a esos sitios sin más méritos, sin más antecedentes, muchas veces, que los antecedentes penales y, y por lo general, me han echado de los sitios porque, yo decía siempre, algún mérito habré hecho. algún mérito habré hecho para que me hayan sacado. Pero, a lo que iba es a que este asunto de la revolución, la revolución sería, yo creo, la más importante, sería la revolución de la decencia. seamos decentes. Dejemos de, en fin, de hacer aquí ante el público, ¿no?, que son, al final, son electores, son gente que, a la que vamos a llevar las unas, una y otra vez, dejemos de, en fin, de agredirles, dejemos de, de hacer el trampantojo, dejemos de, de presentarnos con lo que no somos. Por ejemplo, y con esto, termino, porque es que yo me enrollo con gran facilidad, como tú sabes, ese es el periodo que tengo. Entonces, ¿qué problema tenemos ahora? El presidente del gobierno está también iniciando una revolución, el presidente en funciones, porque dice que hubiera podido prorrogar su estancia en la Moncloa con toda claridad, sin ningún problema, en el caso de haber sostenido, haber incorporado a sus socios preferentes en algún momento de Podemos al gobierno, pero que no hubiera podido dormir por la noche. Entonces, queridos amigos, quería decirle, yo se lo he dicho al presidente en un telegrama que le he mandado, querido presidente, de verdad, impulsemos las unidades del sueño en los hospitales públicos. para que vean para que vean ustedes y ya me retiro de verdad, hasta dónde, o sea, lo que puede ser la revolución. Les voy a dar un ejemplo brevísimo. Yo tengo dos nietos, el mayor tiene cinco años. abuelo, léeme un cuento. Le digo, vamos a ver, vamos por orden. Tu padre, cuando tenía tu edad, me leía un cuento a mí para que me durmiera yo. Se ha invertido la situación. Ahora tiene que ser tu abuelo que te lea el control. Entonces, digo, tráeme un cuento. Y el tipo va por ahí y me trae un cuento. ¿Qué cuento me trae? No podía dar crédito. Un cuento que se llama, o sea, la inversión de todo, los tres lobitos y el cerdo feroz. Bueno, pero fijaos, fíjense ustedes cómo empieza el cuento. Que hay que echarle, hay que echarle, esto sí que es la revolución. El cuento empieza diciendo esto. Había una vez, así como empiezan todos, era así una vez, había una vez tres lobitos y ahora viene una catarata de adjetivos. Listos, educados, atentos, astutos y asquerosamente relamidos. Tuve que explicarle a mi nieto que era lo de relamidos. y ahora, punto, y ahora, fíjate, la frase siguiente. Trabajaban como directivos en una empresa multinacional. ¿No te acuerdas aquello del general, no sé si fue balduino, que fue al Congo, cuando el Congo era todavía belga, ¿no? Y dijo, desde el balcón, si no se sale al balcón, no hay revolución. Eso que conste. Yo cuando vi que esto de los independentistas y tal, que estuve ahí a verlo, no salían al balcón, dije, se acabó. ¿Cómo se va a proclamar una república? ¿Cómo se va a elegir un papa sin salir al balcón? Hay que salir al balcón. Y bueno, es que está la televisión, no, no, al balcón, mi querido amigo. Ahora, cuando lleguen los resultados electorales, ¿qué pasa? Yo lo veo, paso por la calle Génova, enseguida se monta de manera provisional y tal, pero se hace de mecanotubo, se monta un balcón en ese chaflán que yo he dicho, ¿por qué no se hace un balcón de verdad? Un balcón de obra para evitar esas cosas del balcón de mecanotubo. Un balcón de verdad. Y salen al balcón. Un bote, bote, no sé qué, tal, con no sé cuál, no, con Rivera, sí, tal. Entonces, si no hay balcón, nada que hacer. Bueno, este vio aquello lleno de gente de la población civil de allí, que era más bien de color, y dijo, o sea que ahora no podría decirlo que lo machacarían en las redes, Bousset de Noir, dijo. Y entonces dijeron ellos, huy. Y dijo él, continué. Entonces, continué. Sí. No va a ser fácil continuar con una secuencia lógica, pero Ramón, lo intentamos. ¿Solo funciona el micrófono de Miguel Ángel o funcionan los demás también? Solo el de Miguel Ángel. A mí me estaba recordando a Borges cuando fue a ver a Macedón, y le preguntaron qué tal, y dije, bueno, he conseguido intercalar algún silencio. Bueno, intentaremos algo. Sí, yo creo que lo fundamental es lo que has dicho de la negociación conservadora es evidente y la banalización de todo. Todo se convierte en un mercado, en un producto de mercado, de reducción de no sé qué, no sé cuántos. Ahora hay una en marcha, hoy, precisamente, donde miles y miles, decenas de miles o cientos de miles de jóvenes en todo el mundo están saliendo a la calle por huelga para defender el clima. El Economist hoy tiene una portada, esta semana, que explica cómo desde el inicio el Economist a hoy cómo ha ido cambiando el clima. Ya no podemos hablar de medidas para parar el cambio climático. No, eso ya no existe. El cambio climático ya está aquí. Lo que tenemos que hacer es adoptar medidas para sobrevivir al cambio climático. Y tenemos una clase política que está, que si duerme, que si no duerme y no está yendo a los temas fundamentales que son estos y muchos más que nos afectan a los ciudadanos. Una revolución sería que los ciudadanos dejáramos de ser pasivos, sobre todo aquí en España, y pasáramos a ser activos como sociedad civil, que nos implicáramos en el cambio climático, que seamos conscientes, por ejemplo, a mí me pasa ahora, yo estoy con un libro de ciudades y soledad. Vas por la calle, intentas hablar con alguien y la gente se asusta. El otro día venían un grupo de americanos cerca, yo vivo en el centro de Madrid por ópera, y pasaron delante de la tienda Conde donde fabrican guitarras a mano, y les dije, aquí les iba a contar mi historia, entonces todos se quedaron así como muy asustados, ¡ah! un barbudo, no sé qué, un homeless. y entonces ya un hombre se quedó para escuchar y le dije que el padre del conde actual, que no tiene que ver con los condes, sino que fabrica guitarras, fue el que fabricó la primera guitarra de Leonard Cohen. La gente no quiere escuchar, no quiere contacto a la calle, les da vergüenza, les da miedo, pero luego está contando su vida en internet a desconocidos, o sea, tienes miedo, habría que hacer una revolución de los sentimientos, una revolución de la forma de relacionarnos. Yo veo por Madrid, los que sois de Barcelona supongo que también, y aquí en Córdoba no te digo ya con el turismo, gente que va por la calle con un móvil buscando, coño, mira, sí, para no encontrar, y luego, todo el mundo, nadie hace fotos a los monumentos, sino se hace a fotos a sí mismo delante de monumentos, o sea, todo ha pasado, toda la realidad ha pasado hasta de fondo. Creo que hay un problema grave en la sociedad y las ciudades que estamos construyendo, que estamos destruyendo, es un ejemplo claro del camino equivocado que vamos y con el ayuntamiento que tenemos en Madrid, no te quiero ni contar. Hay que recuperar la ciudad en la que te tomas contacto, con la que existen parques. En Nueva York era una ciudad sin sitio para sentarse hasta el 2008, no se podía sentar la gente en la calle. Ahora, vamos a las megaciudades, a finales de este siglo va a haber ciudades de, el 80% de la población va a estar en ciudades, va a haber ciudades de 100 millones de personas. Ir al trabajo igual te va a costar dos horas de transporte, va a abrir un apartamento de mierda, por perdón, que te van a cobrar una pasta. Entonces, bueno, ¿y la gente qué hace? ¿A quién está esperando? Como dices bien, no hay revolución sin guillotina. Entonces, eso era de empezar a afilar a unas guillotinas. Y después, a mí me recuerdo mucho la película Bananas, los acordes de Bananas, el final, cuando están en el balcón de Miguel Ángel, lo vamos a llamar ya el balcón de Miguel Ángel, está ahí el revolucionario que dice, a partir de ahora todos los niños, aquí todo el mundo hablará sueco, los 14 años serán 16 y los hombres llevarán los calzoncillos por fuera. Y le dice el número 2 a Woody Allen y se le ha subido el poder a la cabeza. Las revoluciones son muy importantes, yo creo que las revoluciones son fundamentales. El problema de las revoluciones es el día después de las revoluciones. Las revoluciones duran un día, dos días, diez días y a partir de ahí se han metido en los mismos zapatos que han desalojado. En La Habana, me acuerdo que estuve viendo todo el museo de la revolución con una guía de estas que le pagabas un dólar y estaba todo entusiasta, esto hace muchos años, igual ahora hay que pagar diez. Y tal, me decía, se llama toda la revolución y tal, y al terminar le dije hay que reconocer que las revoluciones se envejecen muy mal y se rió, se rió y luego en Moncada, ahí al sur donde empezó toda la revolución, también otra, esta era partida búlgara, me enseñó también todo el museo y le dije, me dice, no, vamos a ampliar el museo y digo, no hace falta, si ya tienes una sala enorme que se llama La Realidad. Esta no le gustó nada, la broma. Yo no sé si las revoluciones tal y como las concebimos, de revoluciones de tomar el poder y cambiar el poder van a ser posibles, y no sé si ni siquiera solucionan nada, pero sí es cierto que tenemos que hacer una revolución mental y creo que todo empieza en la educación, la gran revolución tiene que ser la educación, ahora mismo la educación que estamos teniendo en España, en el resto del mundo, en muchos países, es una auténtica estafa. Estamos educando a niños con instrumentos del siglo XX, del siglo XIX para crear trabajadores para una industria que no existe. César Alierta, hace dos o tres años creo que fue en Barcelona, en el World Mobile Forum, no sé qué, dijo que el 63% de los niños que empezaban ese año primario iban a ejercer o tener trabajos que no existían. ¿Estamos enseñando a los niños a manejarse en un mundo que va a ser robótico? ¿Estamos enseñando a los niños a manejarse en un mundo impredecible o no? O sea, hay un tipo que, si no lo conocéis, tenéis que buscarlo en las redes y en YouTube, sobre todo, se llama Ken Robinson, tiene unas charlas en TED magníficas sobre la educación. Su tesis es que hay que cambiar radicalmente el enfoque de la educación. Él dice que lo que hacemos ahora es una educación industrial y hay que pasar a una educación agrícola que consiste en crear un campo abonado de inteligencia donde tú plantas a los niños y cada niño saldrá según sus talentos y sus necesidades. Y cuenta una historia preciosa de una niña que en los años 30 en Inglaterra la lleva a su madre al médico y dice a la madre que esta niña no para de moverse, esta niña no atiende, todos los profesores están enfadados y dice el médico a la niña ¿Estás oyendo lo que dice tu madre de ti? Bueno, quédate aquí, yo voy a salir a hablar con tu madre no te muevas y puso la radio, puso música y al salir le dijo a la madre no salga mucho más quiero que vea lo que va a hacer su hija y la hija se puso a bailar y dijo usted no tiene un problema usted tiene una bailarina esta niña lo que tiene que hacer es enseñar baile. Fue una de las grandes bailarinas de Inglaterra, fue coreógrafa de Cats y otras muchas cosas. Es decir, cualquier médico la hubiera empastillado. Ken Robinson por ejemplo dice que ahora en Estados Unidos hay una epidemia de falta de atención el síndrome este de falta de atención en colegio. Dice, no, no, es que no es que haya falta de atención es que es un coñazo la enseñanza y toda la gente se aburre. Entonces hay que hacer la enseñanza de otra forma. Hay asignaturas por ejemplo historia o música que podrían servir como asignaturas en las que entran musas y asignaturas. Sitios donde te ayuden por ejemplo a pensar. La música aquí se sigue enseñando con la flauta. Si lo que tiene que enseñarte es a escuchar música a saber escuchar música a saber ser tú a saber pensar. Pero claro educar ciudadanos libres tiene un riesgo y educar ciudadanos obedientes tiene unas consecuencias que es que tenemos presidentes que no duermen. Es verdad que como decía Ramón el mercado tiene casi todo lo que se temía el mercado lo termina incorporando lo termina estandarizando y lo termina de alguna manera vaciando vaciando de tal modo que deje de ser una amenaza y se convierta en un producto de uso común y con la revolución ha pasado me parece Amelia algo parecido. Gastamos las palabras como si pudiéramos inventar otras nuevas que sonaran igual y la culpa de esto yo creo tiene directamente la publicidad y los publicitarios y los eslóganes. La comunicación es una cosa buenísima pero la repetición sistemática de eslóganes para que eso sustituya al pensamiento no es lo mejor que nos puede pasar. Y me temo que con la palabra revolución hay un desgaste terrible pero si queremos saber lo que significa revolución de verdad se lo podemos preguntar en este momento a cualquier iraní. Hace cuarenta y tantos años que soportan los efectos de una. Yo creo que en esto de la revolución hay que ir un poco a hablar con las palabras serias porque es uno de los procesos más fuertes que una sociedad puede padecer con las palabras serias y voy a elegirlas de Hannah Arendt cuya obra sobre las revoluciones es probablemente lo mejor que se ha escrito sobre eso. Hannah Arendt dice la revolución es fundamentalmente un producto esencialmente moderno y con ello quiere decir que solo ocurre en sociedades que hayan advenido a lo que llamamos modernidad es decir que conozcan aunque sea solo de oídas las categorías ilustradas pues bien no hemos tenido tantos procesos revolucionarios pero todos los que hemos tenido han solido acabar muy mal que también el cariño por la palabra revolución probablemente no está tan fundamentado como pudiera parecer con la palabra revolución hemos hecho ya cosas tan raras que se ha llegado a decir que las nuevas posiciones de las mujeres en la sociedad son la revolución silenciosa vamos revolución silenciosa es un oxímoron allá donde lo haya las revoluciones no solo necesitan un balcón es que son siempre el resultado de algo que empieza como una jacquerie esto de la jacquerie va a haber que explicarlo porque si lo de la revolución ya no lo de la jacquerie me imagino el asunto es que pasaba antes en épocas premodernas con procesos muy parecidos a las revoluciones a los que solemos conocer con el nombre de jacqueries ¿por qué? porque en Francia hubo muchas y ese nombre nos lo han hecho jacques es el tipo corriente el don nadie y jacquerie es la que monta ese tipo de gente las montaban contra la sociedad feudal hubo varias jacqueries enormes en Francia que conocemos bien pues bien es siempre o se presentaban como un movimiento violento que no tiene una finalidad clara digamos una jacquerie siempre tiene un programa muy concreto o sea vamos a tomar el palacio tirar los muebles por la ventana si se ha quedado el señor marqués pues también hacemos a demanda de tirarlo por la ventana y luego ¿qué hacemos? la jacquerie se acaba y siempre la jacquerie dura lo que dura y lo que tiene que hacer el poder es contemplarla desde lejos porque se sabe que antes o después quienes la montan se atacarán entre ellos en el momento que eso ocurra se corta la jacquerie eso es lo que se sabía hacer ¿en qué se distingue un proceso revolucionario? hay una cosa que probablemente es una anécdota falsa la de Luis XVI cuando todo empieza a discurrir en las calles el 14 de julio dice ¿qué? es una algarada o no si me temo que es una revolución ¿qué es lo que significa una revolución? que exista un propósito y un propósito de quedarse y eso siempre se hace con el mismo programa eso es el programa de la jacquerie avanzado es el programa sabonarola por así decir es un fuerte programa de reforma completa y absoluta que implica la reforma moral y el nacimiento de una humanidad renovada yo desde luego si no fuera que a Miguel Ángel le tengo tanto miedo es una cosa es miedo pánico lo conozco el asunto es cualquiera que amenaza con volvernos buenos a mí me da mucho miedo porque hay que admitir que tenemos la tesitura corriente del tapiz del que estamos hechos y que nuestra capacidad de mejorar la que es y que sobre todo se establece por mecanismos que no son ni las jacqueries ni las revoluciones sino que son mucho más modestos en ese sentido renunciar a la palabra revolución para llamar a los procesos políticos cuando en efecto no lo son me parece prudente y bien hecho abusar de la palabra revolución en política no es bueno de la misma manera que destrozarla tirándola por el suelo de la moda pues tampoco es bueno las revoluciones son lo que son pero son peligrosas pensemos en todas las revoluciones del siglo XX y en cómo acabaron cuando nosotros leemos por ejemplo las grandes obras que intentan saber cuáles fueron las más fuertes mortandades del siglo XX podemos fácilmente encontrar que al inicio de todas ellas hay un proceso al que sí podemos llamar propiamente revolucionario y por lo tanto yo no veo en este momento que se esté abriendo en el horizonte en el nuestro desde luego occidente nada que se parezca a una revolución pero no somos la única gente que habita la tierra yo no sé cuánto el imperio milenario de China que parece que sí va a aguantar sin que se produza un proceso político distinto del mandarinato que ahora se llama Partido Comunista o no sé exactamente qué puede ir ocurriendo en África aparte de esas cosas tan divertidas que nos ha recordado Miguel Ángel el mundo está muy lejos de ser un lugar seguro todavía y de eso los verdaderos procesos revolucionarios esa cosa esencialmente moderna que tiene como fin la toma del Estado para crear una sociedad con un cuño completamente nuevo y llevar al ser humano a un tipo de ciudadanía que no es la corriente la lábil la de Aristófanes sino otro reformado severamente transformado en algo distinto de lo que somos a mí siempre me producirá un enorme temor de tal manera que si no hay muchas revoluciones casi mejor con que hagamos pequeñas reformas que nos lleguen a algún buen sitio me suelo conformar pues voy a diferir de Amelia que yo también te tengo miedo aquí hay un miedo en cadena no estoy de acuerdo en que las revoluciones que conocemos en el imaginario está muy bien que no hayas podido centrar y que volvamos a lo que quiere decir la palabra revolución creo que ahora aparte de la banalización que hay la revolución nos la está haciendo cuando tú recordabas la revolución en Cuba podíamos identificar quien la hacía antes había caras ahora desde que hay solo mercados o se ponen sanciones económicas y no sabes a quien culpar es muy difícil pero las revoluciones se están haciendo lo que pasa que no todas son positivas son muy salvajes cuando decías lo de los cambios incluso de estamentos de la sociedad me gustaba mucho lo que contaba Ramón estamos jugando a no sé qué ya sabemos que dentro de nada todo esto va a cambiar que estamos preparando a jóvenes que no sabemos muy bien para qué nos han hecho una revolución de los datos en primer lugar ¿quién puede hacer una revolución hoy? si te la abortan antes de que la pienses ya te lo está viendo vamos a tener que volver a los papelitos y tampoco porque un dron ya te está espiando es imposible cómo montas hoy una revolución si quisieras lo que puede haber son estallidos revueltas y va a haber muchísimos es un polvorín por todas partes más que silenciosas creo que son las que se están haciendo escondidas antes estábamos hablando por ejemplo un tema que a mí me da mucho miedo durante mucho tiempo ha sido la friki de mis círculos porque hablaba del cambio climático claro era una cosa que ahora mucha gente de repente se sorprende hay hoy miles de jóvenes en todo el mundo y esto como ha pasado solo porque una chica sueca se puso a hacer huelga un día no perdona estaban pasando cosas y no las queríais ver o pensabais que sería un poco lo que explicaba Amelia bueno esto ya se pasará se pelearán entre ellos y se desintegrará no espero que esta esta especie de revolución del siglo XXI venga para quedarse y realmente exijan lo que les corresponde unas condiciones de vida pues como las que se merecen dignas la situación siempre he pensado que la educación era la única herramienta pero estamos en una situación de emergencia que no queremos entender realmente cualquiera que lea por un lado los informes pero por otro lado que se lean lo que están haciendo los fondos de inversión los fondos de inversión lo que contabas de Ramón de recomendar que la gente sepa tener su parcelita y comer para la que pueda venir ellos lo saben mejor que nadie ellos están comprando pueblos abandonados donde hay agua para lo que pueda venir y además los contamos como una cosa divertida una empresa que en el norte ya ha comprado no sé cuántos pueblos y se los va vendiendo a actores a actrices a gente que quiera a mí eso me alerta me indica que algo está sucediendo que nos queda realmente poco tiempo para hacer una serie de cambios que tienen que hacer gobernantes y que tienen que hacer sobre todo las empresas y las empresas reaccionan mirad ahora bueno aquí tenemos un poquillo de plástico alguien todavía lo podría señalar pero todo el mundo se está poniendo las pilas porque hay cosas que la sociedad está obligando a que se hagan cambios pero tienen que ser mucho más profundos yo creo que por un lado cuando se brota una revolución ahora de este otro tipo nos enteramos cuando ya ha pasado la revolución feminista que eso estoy de acuerdo que es la revolución feminista de repente se han dado cuenta de que había millones de mujeres en las calles eso es la revolución feminista por supuesto no lo es lo que sí que empieza a haber es una contrarrevolución hay un miedo estamos viendo unos ataques a todas las cosas que se han ido consiguiendo en los últimos tiempos eso se llama movimiento reactivo y es lo que ha contado aquí el compañero cuando ha dicho que Trump y otra gente representa muy bien esa manera de enfrentarse a lo que ocurre diciendo lo que es por mí esto no va a pasar y encontraré aliados suficientes como para que no pase y me opondré a que ocurra pero no es ningún proceso revolucionario es un proceso reactivo simplemente pero si entendemos que también como el proceso de una revolución que algo chirría que va a haber grandes cambios a mí sí que me preocupa eso que veamos que tengamos un poco la previsión de que va a pasar dentro de 10 de 15 de 20 años que leamos como decía que están haciendo las aseguradoras si las aseguradoras ya tienen su previsión ya saben que no van a como ya están haciendo en Alemania que hay lugares donde prevén que la crecida del RIN vaya a destruir casas o lo que nos está sucediendo aquí que no sabemos que es la gota fría todo el día estamos aventurando cosas que no que existe ciencia para saber para saber qué está sucediendo bueno pues escuchemos todas esas historias porque en 10 años nos va a haber cambiado absolutamente todo y nos estamos acostumbrando a cosas que ni reaccionamos o sea sí que se están haciendo revoluciones pero de otro lado no están dirigidas es el sistema que te está dando ya los platos que te vas a comer porque ahora quien quiere cualquiera que diga como desactivo todos estos sistemas de vigilancia de mi móvil alguien puede hacerlo lo tenemos aceptado que hemos perdido la privacidad eso es una revolución el habernos convertido en datos en datos con los que comercian me parece brutal como se ha aceptado entonces sí que hace falta que se piense que haya una masa crítica y que se exijan cosas es muy difícil pero hay que hacerlo y sobre todo no hay que engañar a la gente con lo del cambio climático el libro de Naomi Klein esto lo cambia todo que es muy recomendable explicaba también cómo solemos reaccionar si tú le explicas a la gente lo que se nos viene se bloquean es normal te sientes pequeñísima que no vas a hacer nada esa es una de las reacciones otra reacción es la de pensar que en el último momento somos muy inteligentes y vamos a encontrar una solución mágica la tecnología nos salvará se inventará algo que enfríe todo el planeta de golpe no sé regaderas gigantes flotando y luego la otra es que siempre me sale la expresión que no quiero decir aquí por lo que dice el señor Miguel Ángel vamos para lo que me queda en el convento vendría a ser entonces la gente dice si total va a explotar pues ejemplo que ponía Naomi Klein y ella colaboraba en The Nation y decía que había en su mismo diario muy concienciado un anuncio de Alaska está a punto de derretirse aprovecha y vete ahora vale vamos todos a Alaska y aún lo empeoramos más entonces esas son las cosas que creo que hay que empezar a replantearse y escuchar un poco la base tiene que ser valiente me acuerdo que cuando te entrevisté hace unos años me dijiste que lo que había que ser era un optimista informado y que esa era la clave porque no lo explicas porque eso estaba muy bien a mí me dio Esperanza una semana solo bueno luego de vez en cuando la releo bueno del pesimismo nunca es capaz de salir una acción no está en el programa no puede no se necesita pensarlo mucho el pesimismo es una actitud sobre el mundo que lo da por hecho y por cierto ¿por qué no hablamos de la caída del Imperio Romano en plan todao recuerdan cuando existía el todao que era ya nada o sea la cosa es la caída del Imperio Romano o sea hay una gente con unas togas mal puestas de diversos colorines que está organizando una rechifla general y están bebiendo generalmente con unas señoras al hombro que llevan de un lado para otro mientras comen nubas en posturas inverosibles como desde aquí que es una cosa compleja inténtenlo alguna vez con unas uvas y verán que es dificilísimo bueno y entonces por detrás por el contrario se adivinan los bárbaros ¿no? hay otra a quienes les guste la ópera es fantástico en Andréa Señé la gente está a punto de velar una gavota y en ese momento se empieza a escuchar un himno distinto por detrás de algo que va a aparecer ¿no? los pobres de la tierra están diciendo que quieren pero esto es mera estética las cosas no ocurren así de verdad tienen que ser contadas así para que nos produzca una impresión adecuada pero los procesos revolucionarios cuando lo son son Jacques Carice que tienen muy claro un objetivo que es quedarse con el Estado y hacer una innovación imposible que siempre adoptan el programa Sabonarola son una cosa de las peores que le pueden ocurrir a una sociedad frente a eso que es la experiencia que tenemos las ordenadas si se puede reformas hay una cosa que de todas maneras a mi siempre me fastidia tanto que voy a tener que decirlo esto de estamos preparando a la gente para un mundo que no sabemos que va a pasar en él que lo sabía algún mundo lo que iba a pasar en el siguiente pero que tenemos que tener todos el estatuto profético o algo o sea estamos preparando a la gente en lo que sabemos que la gente sabrá hacer y si sabe hacer bien algo sabrá enfrentarse al mundo que le toque eso casi seguro no hay que hacer nada mejoró va la publicidad disfrazada de pensamiento no la soporto intelectualmente hablando voy a desexcitarme a ver si puedo a ver a ver podemos calcular que si hemos salido en unos cortos cuatro siglos de un estado que cualquier estudio histórico nos revela que era bastante más abatido y peor que aquel en que estamos aunque tenía riesgos diferentes podríamos tener cierta confianza en que pudiéramos seguir manejando el proceso si no se nos escapan demasiadas variables eso es un cierto optimismo informado eso no quiere decir que te vayas a creer todo lo que te cuenten que te vayan a engañar con lo primero que ocurra no pero tienes que mantenerte en pie Occidente nosotros esta extraña cosa que hemos fabricado que somos un producto de diseño ni siquiera somos una humanidad somos el producto del pensamiento de una humanidad pensado durante la modernidad y la ilustración y capaz de tener sentido histórico que es el más reciente de los sentidos que tenemos tiene más ventaja para observar lo que pueda venir que cualquier otra sociedad que tiene que simplemente ponerse al pairo si puede el problema es porque no lo decimos claramente tenemos la gente que necesitamos conduciendo el proceso porque la desconfianza hacia nuestros líderes es tan grande es muy difícil tener un cierto optimismo primero hay gente que está optimista y tiene líderes espantosos luego su optimismo es inmotivado no debería confiar en ellos pero yo lo que he hecho de menos en este momento de nuestro mundo es alguien capaz de entenderlo y señalar un horizonte verosímil de convivencia reforma y mejora eso es lo que yo creo que hace falta digo y además le he robado el cuento a Miguel Ángel bueno yo al hilo de lo que está diciendo Amelia quiero decir algo ¿dónde están los cambios? aquí yo creo que lo que define el momento en el que estamos es la velocidad la aceleración con la que se producen las cosas eso es el cambio más importante que se ha producido los cambios han sido siempre pero tenían otra pauta otro ritmo otra velocidad ahora todo eso está acelerado muy acelerado ahora bien ¿cuáles son los cambios? y qué qué locura es querer prescindir de esos cambios no tenerlos en cuenta hombre fue un cambio importantísimo por ejemplo el descubrimiento de la energía eléctrica absolutamente entonces bueno pues mire usted pero yo no quiero la energía eléctrica o sea usted yo voy a seguir con achones y con velas pues enhorabuena no no y con caballos y con bueyes sí motor de explosión por mí no pasará la máquina de vapor de eso nada aquí no pues bueno pues que le vayan dando a usted pero que dice que las cosas estas llegan y resulta que son liberadoras del trabajo físico de qué supuso pues no sé la aparición de la lavadora frente a la gente que iba a lavar al río la gente eran mujeres todas sí claro sabía que me la estaba jugando entonces quiero decir yo en un viaje que hicimos a china con los reyes que venía pues no fue con Felipe más tarde en el año 86 cuando el gato cuando el gato negro el gato blanco qué importa si caza ratones eso pero eso que lo dijo Deng Xiaoping pero luego se supo que el gato negro cazaba más ratones que el blanco porque el gato negro pasaba más desapercibido y el gato blanco llamaba más la atención entonces pero en fin esto dio muchas vueltas lo del tema del gato negro y el gato blanco pero a donde quería ir es al viaje por favor no quiero no quería ir a que ahí venía un empresario que era el que había puesto en marcha no sé cómo se llama ese instrumento que manejan casi siempre las mujeres pero también he visto hombres eso que ha evitado que las mujeres estén de rodillas fregona la fregona la fregona el inventor de la fregona que decía con mucho orgullo he puesto a las mujeres de pie decía eso es verdad bueno entonces no, no, no te cuento algo sobre la fregona si, si, si si no te interrumpe no me interrumpes yo tengo una amiga nepali ya saben que los nepalis en Nepal no se llaman nepalíes a ellos así mismo se llaman nepalis que está muy empeñada en fabricar fregonas porque las mujeres nepalis todavía se arrastran por el suelo para barrar con unas escomas así de cortas tú ves que están no puede ser lo de la fregona no es ninguna broma no sé si fue una revolución pero esto francamente bien pero lo que digo se puede uno resistir a la luz eléctrica claro que se puede resistir pero en fin haciendo unas renuncias disparatadas que bueno pues mire usted que aquí por ejemplo en Córdoba según que meses se está muy bien con aire acondicionado no, no, no yo quiero que me abaniquen bueno pues nada adelante es decir el descubrimiento de la energía eléctrica el descubrimiento de la imprenta hay que ver recuerda bueno yo yo no había nacido recuerda como que casi siempre eran varones en este caso se dejaban las cejas los monjes ahí te equivocas en eso eran chicas también sí ay es fantástico mira las los primeros vamos a intervenir los linteos bueno incluso los libros de rollo romanos había verdaderas industrias de hacer libros y eran escribientes mujeres esclavas sí me lo temía perdonad que nos metamos un poquito perdón el problema que hay pero entonces la imprenta fue muy importante muchísimo muy importante y luego siempre los inventos casi siempre vienen o los avances vienen digamos con una carga porque se quiere algo por ejemplo la imprenta era para difundir la biblia pero el problema es que los inventos se despegan del inventor y entonces se difunde la biblia y el capital de Carlos Marx o sea todo es difundible todo es difundible con la imprenta todo entonces ahora otros avances ahora estamos con lo del internet y todo o el teléfono no yo yo con un megáfono bueno pues muy bien pero claro tiene usted un radio de acción muy corto ahora todos esos avances ahora en el momento digital este que vivimos y lo que significa la noticia instantánea que llega a todos los rincones del mundo a la velocidad de la luz y que no se quita bueno muy bien eso puede ser inteligentemente manejado puede ser torpemente manejado como se está viendo y y que hay además de todo y que hay que es después de todas esas aceleraciones y esos avances y los descubrimientos y todo eso resulta que lo que no ha variado ni milimétricamente es la naturaleza de la mujer y del hombre muy bien quiero decir sus pasiones se lee a Horacio y se observa que las pasiones no se han alterado son las mismas las pasiones que mueven a las mujeres y a los hombres de ahora son las pasiones que movían a las mujeres y a los hombres de la época pero ¿sabes qué pasa? quería matizar dos cosas una que con reformitas aquí ya no llegamos a tiempo ¿sobre la fregona? no, sobre la fregona no el problema es que la electricidad claro decir que la electricidad ¿quién va a renunciar? pero es que la gente está renunciando a la electricidad porque no la puede pagar y hay un verdadero problema que nadie va a plantear las reformas profundas que hacen falta para que eso cambie ahora sale un libro a la venta que recomiendo mucho de Noemí López Trujillo que se llama El vientre vacío hay toda una generación de mujeres que no tiene hijos pero no porque hayamos hecho una revolución y una política de planificación que habría que hacerla porque sobramos muchos sino porque esa precariedad no les deja no hay ni opción están pasando muchas cosas y claro nosotros estamos aquí eso es lo que se dice ahora hacemos revoluciones de sofá y de Twitter y de todo eso pero mientras tanto se está perdiendo verdadera cantidad de gente que en eso difiero contigo lo de decir sí que sabemos cosas que están pasando sabemos que la gente no puede ni tener hijos ni se lo pueden plantear sabemos en muy poco tiempo la gente espera ahora un poquillo la gente cuántos amigos había un artículo en el país que realmente impactó y circuló mucho de la última superviviente de un grupo de amigos porque todos se habían tenido que ir del centro todos los que vivíamos en el centro de Madrid nos hemos tenido que ir no podemos costearnos la vida entonces nos han preparado para algo te han estafado y te has quedado con una cara de tonta que no tenía nada que ver y eso hay que afrontarlo no es que estemos en contra de la tecnología pero esa tecnología está profundizando en una desigualdad que la revolución no las revueltas nos van a venir nuestra comodidad ya podemos empezar a pensar ahora se habla mucho de antes lo comentábamos la inseguridad en Barcelona ya empiezan con el rollo de la inseguridad la inseguridad ya sabemos lo que es cómo se exagera y en qué acaba en recortes de libertades y de lo de siempre pero es que nos crean un clima que está exagerado que hay publicidad que hay propaganda pero es que esto es muy grave es que esto no se trata de tecnología es que solo se benefician las mismas élites y la separación es brutal y no las queremos ver y eso es un verdadero problemón si no acabamos con ello miro escucho se ve de venir y Ramón Ramón está ahí sí aprovecha aprovecha creo que antes no déjame que es por lo que dice Magda todo esto nos lleva a algo que empieza porque claro la gente llega un momento que parece que no se fija pero se fija ahora verás que están haciendo se está haciendo ver se está dejando ver una preocupación por la desigualdad o si quieres por la exacerbación de las desigualdades porque empiezan a pensar los que piensan que este disparate de la de la de estirar la desigualdad de llevar la desigualdad al extremo no es como se dice ahora sostenible cuidado con la desigualdad que pueden saltar chispas hay que atemperar hay que hay que producir una cierta redistribución que permita que evite esas situaciones exasperantes realmente durísimas la unión europea tenía ese que se llama el modelo europeo un modelo con educación pensiones o sea el estado del bienestar sanidad pública todo eso y y eso que era lo que hacía el modelo europeo lo hacía envidiable y envidiado de repente llegan los de Milton Friedman y toda esta tropa y dicen que eso es un lastre que Europa no puede ser competitiva que si hay que pagar pensiones y hay que poner sanidad y educación pues claro que van a llegar los los somalíes y nos van a comer por los pies ese fue el esquema no, no todo eso que pensábamos que era digamos nuestro gran avance nuestro gran orgullo nos lo tiran por la borda y dicen que eso es nuestro gran lastre lo que nos saca del mercado fuera miren ustedes bueno no quiero seguir pero pero tenía más que decir yo quería ir un poco por ahí también la vivienda deja de ser un derecho la vivienda ahora es un negocio se está repitiendo el mismo esquema que la subprime en el 2007 hay un vídeo de dos humoristas británicos que se llaman John Burke y John Fortune que es que es los que mejor explican la crisis del 2007 como se crean una caja y se empiezan a meter hipotecas y la clave es que nadie pregunta que hay en las hipotecas por supuesto se pone un nombre bonito a la caja high grade no sé qué no vas a decir hipotecas de mierda no dice high grade no sé qué entonces se dedican a comprar las 90 horas hasta que alguien pregunta que hay dentro de la caja entonces ahí surge la crisis de Lehman Brothers y demás ahora la caja son las viviendas hay gente que está viviendo viviendo parques de viviendas 34 veces por hora hay un documental fantástico que os recomiendo que se llama tal cual empujar que sobre este asunto ya hay otro que se llama the human scale la escala humana también que habla de las ciudades y como todo esto está desapareciendo pero no solo son las viviendas es que el siguiente objetivo son las pensiones claro lo que quieren es que las pensiones las pongamos a los bancos que a los bancos españoles me fastidies es decir todo es privatizar todo para el mismo beneficio de la misma gente yo creo que solo hay dos tres revoluciones que podamos hacer ahora mismo una es muy conservadora que es conservar los derechos que tenemos otra sin duda es feminista que es la que se tiene que subir la izquierda clarísimamente y otra es la tecnológica Enrique Meneses que era un periodista español que murió que estuvo con el Che Guevara y toda esta gente en Sierra Maestra un día en el hospital que estaba con su iPad él siempre estaba con su iPad y yo creía él tenía tantas enfermedades mortales que al final no sabemos de qué se murió unos días que estaba en el hospital estaba ahí con su iPad empezó a hablar yo pensé que estaba delirando cuando vi a esa gente con talento crees que son delirios no, me estaba diciendo que había tres edades del hombre podemos discutir si hay muchas más pero él dijo tres yo voy a repetir lo que dijo él la edad cuando se descubre la agricultura que claro es un cambio brutal porque nos permite cultivar al lado de las cuevas no tienes que salir para allá para acá se crean las ciudades se crean las fronteras se crean las religiones se crean la familia actual y todas estas cosas el segundo gran cambio sería el descubrimiento de la escritura que podemos llevarlo hasta la imprenta cuando los monjes copistas que estaban en los monasterios podrían decir esto es un desastre han inventado una máquina que va a acabar con los libros no, no acaba con los libros los libros están al alcance de toda la gente la tercera gran revolución me dijo fue en mayo del 60 yo se equivocó por unos meses y yo como idiota en funciones le dije la revolución francesa la revolución de París le dijo no otra cosa yo al comprobarlo me di cuenta que era octubre del 69 que fue la primera transmisión de ordenador a ordenador de Los Ángeles a San Francisco de un documento es decir si aceptamos que la gran tercera actividad que va a cambiar por completo nuestra forma de pensar y de vivir es esta estamos muy al comienzo de esta revolución en la crisis los chinos tienen dos ideogramas para explicar la crisis uno significa peligro y otro oportunidad entonces nosotros tenemos que aprender a transitar del peligro a la oportunidad y esto es algo que tenemos que hacer la sociedad y quería acabar con un cuento sufí que no sé si es sufí pero yo siempre lo cuento como sufí si hay algún sufí aquí estoy dispuesto a cambiar el origen sin ningún problema un tipo que llega a un pueblo a mí me gustan los cementerios también y llega a un cementerio y empieza a mirar las tumbas y ve fulanito de tal dos horas y dice vaya no sé qué un día dos días cinco días quince días un mes dos meses lo más encuentra es alguien que ha vivido siete años entonces entra en el pueblo para ver qué está pasando en este pueblo y encuentra un pueblo normal de gente mayor de gente más joven de niños botellón supongo se moderniza un poco por los sufís no hacían botellón y entonces el tío se acerca a un señor mayor y le dice no entiendo nada porque veo un pueblo normal de gente de todas las edades pero el cementerio hay gente que quiere dos horas y hay otro de siete días y no sé qué y dice aquí solo contamos los momentos en los que somos felices entonces creo que esos son los momentos en los que somos felices yo creo que esa es la base de nuestra existencia ser feliz y tratar de hacer feliz a los demás y luchar por nuestros derechos como lo has dicho en Córdoba antes creo que no estabas de acuerdo con algo que he dicho pero como estoy seguro no me entiendo es que lo has dicho en Córdoba y eso me recuerda al Jalifa de Ramán el cual fue el que dejó dicho que de toda su edad había sido feliz dos días ¿no fue? sí 14 ah fíjate pues yo era más pesimista que él en su caso sí porque es una cosa muy sorprendente porque ha quedado digamos como en esa memoria ¿no? que mantenemos que alguien que posee un gran poder y siempre poseyó mucha legitimidad entre sus propios y siempre fue muy estimado llegar a la conclusión de que la felicidad como tal había sido brevísima es decir que no y como citabas eso en esta ciudad conviene citar a de Ramán a mí me encanta abrazar gente en Barcelona cuando las elecciones pasadas estaba bueno había salido del del Dre Martini y me había tomado un par de Foxtrot pero a mí no me emborracho porque con esta tipa yo aguanto mucho y además con esta pita de Jaime y le dije a una amiga catalana que iba con ella le dije voy a abrazar a dos independientes a un independentista le dije claro mujer no porque yo no es mi tú y ahora pensad entonces de repente vi dos personas mayores mayores que yo pero no mucho más que venían pequeñitos con su lazo amarillo y les dije perdón ¿son ustedes independentistas? me dijeron sí yo soy de Madrid y me gustaría abrazarles porque quiero transmitirles que en Madrid hay mucha gente que les quiere que les respeta y que no quiere que se vaya se emocionaron por supuesto se dejaron abrazar y luego esta amiga me dijo es un terrorista estos van a ir a casa emocionados lo van a contar si en vez de mandar policía y si hubieras mandado 50.000 abrazadores esto sería todo bueno casi casi hemos agotado el tiempo y tenemos algunas preguntas del público que me parece que es una cortesía atender y os las planteo algunas están dirigidas específicamente pero las planteo abiertamente una que es con particular énfasis señala la paradoja de que en este momento se considere que lo revolucionario es el populismo ¿qué pensáis de que esto sea así? si pensáis que es así ¿cómo evitarlo? ¿cómo recuperar la política con mayúsculas para superar la retórica vacía y la anestesia social? dice literalmente la pregunta en los 70 cuando aquí todavía estábamos en el régimen de gobierno cerrado recuerdo que se hicieron se hicieron muy populares las enciclopedias y y por primera vez la gente la gente muy corriente empezó a tener en su casa libros y la gente intentaba informarse sobre política y recuerdo una serie curiosísima que era biografías de políticos y decían fulanito ¿por qué hizo su revolución? y recuerdo una que era Hitler ¿por qué hizo su revolución? porque probablemente la gente de la editorial había planteado seguro que no había planteado a don Adolfo pintor no muy malo sin embargo digo porque algo que habrá que reconocerle no pintaba mal bueno sino que alguien por lo visto les dijo desde arriba que perdón pero que la falange era un partido revolucionario como todo el mundo sabía por lo tanto Primo de Rivera tenía que salir en la cosa y que por supuesto Hitler habría sido derrotado pero lo suyo era un pensamiento revolucionario y por lo tanto tenía que pertenecer al nomenclatur de la enciclopedia a ver el populismo es un movimiento reactivo sin embargo muy capaz de concitar voluntades lo está siendo se tienen que dar condiciones para que eso ocurra de momento aquí no nos toca pero el Brexit en buena parte es producto del populismo el populismo francés está en parte parado por su sistema de doble vuelta electoral porque si no no estaría tan claro que lo estuviera en Italia bueno en Italia mejor lo dejamos porque Italia es un caso aparte en todo o sea que conocemos menos la democracia de lo que nos imaginamos la democracia es muy joven y hay alguna gente que puede llegar a ser mucha que solo tiene un gran enfado y el voto y puede usar el voto expresivamente sin importarle lo que le vaya a ocurrir al común a consecuencia de esa expresividad suya y desde luego sabemos una cosa no se puede a los individuos corrientes no se nos puede forzar demasiado el temple cuando ahora se está diciendo cuatro elecciones en cuatro años es mucho es verdad es completamente verdad es decir necesitamos mucha más visión y amplitud política de la que estamos teniendo porque si no el populismo puede arraigar en las democracias y de hecho puede manifiesta hacia ellas una enorme enemistad de fondo aunque sabe que son su mecanismo de entrada la manera de entrar ahora al poder ilegítimamente puede ser a través del voto y legítimamente por lo que luego vas a hacer con él me explico pero no va a ser una algarada lo que no en nuestras sociedades es el voto lo que puede dar al traste y desde luego el populismo a mí en particular me atemoriza me parece que hay que pensarlo bastante bien y que hay que pensar que si es posible que se dé debemos pedir a nuestros líderes que nos jueguen con fuego que no tensen la cuerda demasiado que sean más prudentes porque es un mal que puede ocurrir lo que ha ocurrido es que la derecha democrática digamos ha ido copiando parte del discurso de extrema derecha y xenófobo como una forma de defensa que ha sido un error hemos visto en Holanda y en otros sitios en Alemania y demás Merkel que para mí es la líder más coherente de la Unión Europea casi le cuesta el puesto de hecho le va a costar el puesto su actitud en 2015 con los refugiados pero es que la izquierda también está copiando parte del discurso que ha dejado vacía la derecha con el mundo liberal lo vemos en el PSOE que hablar de poner límites a la subida de los precios de la vivienda le parece revolucionario pues en Viena un tercio de la vivienda es pública otro tercio de la vivienda es semipública entre pública pero no como solo del 66% de la vivienda para manejar los precios en Holanda creo que es el 48% claro que se puede intervenir la vivienda y están interveniendo la vivienda con comienzos conservadores hace falta tener voluntad y aquí lo que falta es voluntad lo que falta también es partidos políticos y líderes políticos que defiendan lo que piensan lo que sean aunque no piensen nada defiendan que no piensen nada pero defiende lo que piensen no estés mirando las encuestas no estés pendiente de twitter defiende lo que piensan y ya te votará alguien o no te votará nadie pero sé honesto es que son jugadores de polo ustedes se han dado cuenta difícil que es jugar al polo porque tener que darle desde un caballo con una superficie así a una bola que no se está quieta vamos a hablar mal del golf que tontería el polo sí que es dificilísimo y se está perdiendo lo del polo te cuento no se está perdiendo estos a ver hay un género de persona dedicada a la vida pública que sabe o cree saber que lo importante es mantenerse en el caballo si luego le das o no a la bola lo iremos viendo no sé yo diría pero creo que tiene más preguntas o no había esa solo hay alguna pregunta más pero tú querías añadir algo sobre esta o no no iba a decir dos cosas que me han impresionado de lo que has dicho Amelia una como hay un momento hay un momento de enciclopedias hay un momento que yo mismo era muy pequeñito y con otro hermano mío que tenía un año menos compramos una enciclopedia todavía no sé por qué porque queríamos empezar a hacer una biblioteca subimos a ver a un vecino que tenía parecía que era muy experto dijo lo primero comprar una enciclopedia nos arruinamos comprando la enciclopedia a salvar bueno entonces pero fíjate cómo se es que la historia de los renglores torcidos y tal tú fíjate cómo las vueltas que dio esta situación Franco desfile de la victoria la gente cree que fue el 1 de abril craso error fue el 19 de mayo y después del desfile al día siguiente hubo una misa de pontifical trajeron todas las reliquias de España el brazo de Santa Teresa la capa de no sé quién la espada de San Martín todo todos los huesos de todo y lo pusieron en la iglesia de las Salesas y hubo una y Franco entregó su espada al cardenal primado por cierto era un catalán no sé si lo habrán borrado en el registro civil Play de Nier y dijo al recibirla el cardenal la espada más limpia de Europa toma ya bueno entonces después de ese momento eclesiástico se fueron al Banco de España que era uno de los pocos edificios civiles no dañados vamos de gran empaque y allí jefes y oficiales que habían desfilado Franco les dirigió una locución primero ponderó las virtudes militares del soldado español su austeridad su tal su entrega repasó las batallas más importantes y más difíciles y después de todo eso hizo una inflexión de voz dijo pero ahora os convoco a una revolución no temáis a esta palabra tenemos que hacer otra revolución más importante que todo esto tenemos que acabar hasta con un con el último residuo de la enciclopedia pero fíjate acabar con la enciclopedia la francesa no la enciclopedia no matizó si francesa o dijo que había que acabar hasta con el último resquicio de la enciclopedia y estos generalotes volvieron a casa y tiraban por el balcón y les pasan acabar con la enciclopedia este era el programa máximo del general Franco y yo con 15 con 14 con 12 años comprando una enciclopedia ya se se me vio por mal camino pero te quería decir esos esos seriales que se hacían eso que tú has dicho tal había esos esos como se dice que meten en los periódicos encuadrados encartados pues había una revista de la sección femenina que se llamaba I de Isabel I Fernando la I pero la I griega I una revista muy interesante que se hizo ya empezó en una época de guerra en guerra empezó la revista en guerra y tenía unas páginas centrales que eran una entrevista iban entrevistando a las mujeres de los generales de la cruzada ¿comprendes? y la línea que conducía esa serie de entrevistas era la siguiente era la clave de todas las entrevistas respondían a esa clave ¿qué hacía usted? ¿qué hacía usted mientras su marido se alzaba en armas? esto es lo que decía lo que se les preguntaba a todas las venerables esposas de los militar dentro o fuera de casa con segunda intención o en directo porque ya sabéis el doble sentido de alzarse en armas no quería ir a la calle la gozana andaluza sale lo siento no me lo yo es que tengo una memoria que me recuerda a cada cosa bueno no sé si se habrá aclarado la pregunta sobre el populismo pero yo igual que el público tengo la ingenuidad de seguir haciendo las preguntas a ver si a ver esta que os parece preguntan y especialmente te lo dirigen a ti Magda como los smartphones particularmente los smartphones pero supongo que es toda la tecnología ha sido presentado como una revolución liberadora como un instrumento revolucionario que cambiaba todo y que nos iba a liberar y que con el tiempo ha permitido descubrir muchas contradicciones y muchas dependencias detrás de esa supuesta liberación la pregunta es ¿con qué cómo pensarlo y con qué compararlo para que las personas puedan ver la realidad del problema y en alguna medida corregirlo? O sea el antídoto casi ¿cómo explicarías la esclavitud o esa falta de liberación que realmente había? Solo hay que plantearse la retórica redentora esta con la que se nos anunciaban cosas como el smartphone hay una muy práctica que solamente hace examinarse las horas que dedicamos y que antes ¿qué hacíamos? Igual que dice ¿qué hacía mientras que su marido se alzaba en armas? Pues ¿qué hacías mientras no tenías un smartphone? ¿en qué empleabas el tiempo? Si es lo primero que estás haciendo desde que te conectas por la mañana yo macramé era más de macramé pero ¿qué estábamos haciendo? Eso ya es una noticia es algo importante y cómo está condicionando nuestras vidas ahora empieza a haber ya pequeñas voy a analizar revoluciones en el sentido de decir yo no te mando vamos a WhatsApp yo te llamo y si no te va bien me cortas la cantidad de tiempo que perdemos que el tiempo es lo único que tenemos simplemente ya lo que es la pérdida de tiempo ese goteo y eso que al final estamos todos mucho peor de la vista o sea ya no digo de enfermedades pero el control es tan absoluto aparte de después que ha fomentado lo peor de nosotros el espiar ¿estabas conectado a estas horas que hacías? no sé qué eso además es algo que deberíamos controlarnos y todo el mundo cae pero realmente que estemos cediendo primero que no tenemos una educación sobre lo que es un smartphone es un ordenador vamos con un ordenador todo el tiempo en lo que es en términos de trabajo nos ha esclavizado del todo porque en cualquier momento te localiza y tienes que apagar un fuego y es un control absoluto ya no sabemos diferenciar entre la esfera personal y la profesional pero luego además de verdad que el tema de los datos es muy preocupante que la gente acepte que también salía la noticia de ese robot de cocina no solamente el smartphone que tiene micrófonos ya pero no espiamos a nadie y pa' que le pone usted a una batidora un micrófono es que no se entiende ¿no? entonces realmente esa esclavitud que nos ha venido y que la tengamos tan aceptada es horrible y después esa necesidad que eso también está disminuyendo la de tener que estar renovando constantemente el móvil un nuevo modelo sabiendo de dónde vienen y cómo se fabrican y lo sabemos pero también pasamos completamente porque es demasiado fuerte sentir está muy bien el modelo europeo pero el modelo europeo siempre ha tenido la cara B de cómo hemos podido pagar esas pensiones ahora ya encima no quieren ni que las podamos pagar pero siempre había alguien de quien estábamos sacando dinero para pagar nuestras pensiones pero de verdad que lo del smartphone habría que hacer buenas curas y sobre todo por favor desconectarlo que se lea la gente a Snowden todo lo que ha estado sucediendo es que realmente estamos hablando del modelo chino de las penalizaciones ¿no? de lo que sucede bueno, supongo que la gente lo va conociendo ¿no? es decir hacer listado de buenos ciudadanos y malos ciudadanos eso ya está ocurriendo la cantidad de datos que tienen con nosotros hace nada cuando se aprobó que luego al final no prosperó que se pudiera mandar propaganda electoral a nuestros móviles por WhatsApp o sea sabían exactamente qué nivel de roja o de derecha eras y entonces te mandaban la publicidad personalizada y aquí no hubo ninguna gran protesta es gravísimo que sepan realmente ya no solo lo que pienso sino el estado de ánimo y llegan a tal control que saben que si esta persona siempre estaba con el ratón súper rápida y efectiva y ahora está como lánguida pues la verdad deja al novio porque es que no tiene ni energía de moverlo hasta esas cosas saben y en ese momento te están dando la publicidad adecuada ¿no? pero más que la publicidad era aquello que decía uy, he estado buscando viajes o sea, he hablado de Groenlandia y me mandan viajes a Groenlandia no es eso es que saben realmente más de nosotros que nosotros mismos y eso merecería una reflexión importante y después que de verdad que cuando se hacen curas yo soy de esas que va con el móvil por la calle y el ejercicio tan liberador de eso hoy no lo cojo es que se va a quedar desconectado en el bolso cambia todo hay una película que os recomiendo se llama Brexit que explica muy bien cómo se usó las redes sociales y sobre todo las aloismos para llegar a un tipo de votante que no había votado nunca y hay otra película una serie esta es una miniserie creo que es de HBO que se llama Years and Years que os lo recomiendo también empieza mal porque empieza con la reelección o sea, Trump ya ha sido reelegido y va a ganar Pence con lo cual empieza desastroso pero está muy bien al mundo al que nos dirigimos que es un mundo muy peligroso y en esto de los teléfonos es que saben todo como dices tú y nosotros se los regalamos es decir no tienen que buscarlo y hay un juego que hacen algunos amigos americanos que es cuando quedas a comer se ponen todos los móviles en el centro y el que coge primero el móvil paga la comida yo recomiendo que siga que siga aquí en España porque es que es desesperante estar con gente está todo el mundo hablando con el móvil y ninguno entre ellos porque si estuvieras hablando con el que está al lado bueno, no, no sé y las relaciones todo es a través de donde está el contacto donde nos tocamos cuando llega la hora de tocar hay el de los abrazos es que no sé es desesperante pero nosotros lo que hacemos es lo primero meterlos en las neveras porque como era la zona de aislamiento para que realmente no puedan escuchar tampoco es que tengamos una vida súper interesante pero nuestras tonterías son nuestras tonterías alguna vez hay algo profundo pero entonces esa era de cómo consigo aislarlo porque incluso apagado te está escuchando es que es el córmico hay que meterlo en la nevera en el congelador si es el congelador y hay que acordarse de sacarlo entonces no te tengo es el efecto paradaque o algo así la jaula la jaula de paradaque eso es que lo metí en una novedad que por cierto está ahí fuera si la queréis comprar esto que la única forma de que no te tengan controlado es el congelador sacarle el teléfono entonces cómo se fabrican las cosas de dónde viene el coltan que recubre nuestros teléfonos es que quizás deberíamos hacernos preguntas de dónde viene nuestro sistema de vida de dónde vienen nuestras tres comidas de dónde viene nuestro agua caliente por ejemplo por las mañanas nosotros hacemos así bueno los que se laven los que no se laven no y sale agua caliente de la ducha eso es un milagro para la mayoría del planeta no tiene acceso a eso nosotros tenemos el privilegio del ocio tenemos el privilegio de la educación y de la cultura pero hay otra parte del mundo que no es pobre porque sean tontos sino porque han sido sistemáticamente explotados cuando por ejemplo hubo los atentados de Barcelona que nos sorprende anda y cómo saben que estábamos aquí no es que nosotros estamos participando nosotros vendemos armas a Arabia Saudí somos el cuarto vendedor de armas a Arabia Saudí que esas armas luego se utilizan en Yemen no somos inocentes estamos participando en todo esto entonces esto se debería saber y las armas las armas a mí no me importan o sea no soy un pacifista radical que dice que hay que acabar con todas las armas nos pide algo muy sencillo que las armas que se vende España sean transparentes que no se puedan vender a países en guerra como dice nuestra propia ley que no se puede vender a países que violan los derechos humanos y que todas las ventas sean transparentes a través del Congreso si hay alguna venta rara por ejemplo a Venezuela cuando el gobierno del PP le mandaba balas de goma para que remiera a la oposición en la patrón no se puede vender la salida por ejemplo y ahí que es básicamente